Por ganar, SuperSanta es tu mejor apuesta para ganar billones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 0, 9, 6, 0. Sorteo, repito, el número ganador es el 0, 9, 60. Felicitaciones para todos los ganadores, es tu momento de ganar con SuperChance. Nos esperamos en el próximo sorteo, feliz día.